Dele Alli ha causado un gran revuelo en las redes sociales por hacer una broma sobre el coronavirus. El jugador del Tottenham grabó un video mientras esperaba en un aeropuerto para volar destino a Dubai y lo subió a su cuenta de Snapchat. En el video podemos ver como el futbolista gira su cámara y enfoca a una persona de nacionalidad asiática, que también está en la sala de espera de dicho aeropuerto. Dele Alli se mostraba tapado con una especie de máscara que cubría su rostro, haciendo referencia de que dicha persona estaba infectada con el virus. Pasaron las horas y su video se volvió viral y el jugador tuvo que pedir disculpas diciendo, el coronavirus ha causado más de 900 muertos en China y se ha contagiado a más de 4 mil personas. No es algo con lo que debería bromear, reconoció. Aparte de eso, Dele Alli no solo fue acusado por burlarse del virus, sino que también fue acusado de racismo sobre la raza asiática, afirmando que todos los de dicha procedencia están infectados. Varios diarios británicos afirman que el futbolista tendrá que afrontar una multa por racismo en su llegada a Inglaterra. Y tú futbolero, ¿qué opinas sobre el comportamiento de Dele Alli? Te leo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Hasta la próxima, crack.